Ya son más de las doce y sigo viendo tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo Viviré, lágrimas de mis ojos cerraré Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré Bailaré borrando tu recuerdo Viviré, lágrimas de mis ojos cerraré Y yo por ningún hombre lloraré Ya no quiero verte, sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Yo escribo el destino, siente en mi camino No me vuelvo a perderme, no Y no dejas nada, mi huella en la almohada Devuelven las noches porque eran prestadas Pero es que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo Viviré, lágrimas de mis ojos cerraré Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré Bailaré borrando tu recuerdo Viviré, lágrimas de mis ojos cerraré Y yo por ningún hombre lloraré Uh, Ivana y Carolina No me vuelvo a enamorar de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo Viviré, lágrimas de mis ojos cerraré Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Viviré, lágrimas de mis ojos cerraré Y yo por ningún hombre lloraré Asomas en las doce Y sigo viendo tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo De los dos, de tu piel, tus besos y tu voz Y sigo viendo tu recuerdo Y sigo viendo tu recuerdo